Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo soy Erin y esto es la Biblioteca de I. Bueno, pues vamos a empezar octubre. Dudaba si hacer este vídeo y subirlo porque lo voy a subir el día... El día 1, justo. ¿El día 1 o el día 31? No, el día 1. El día 1 de noviembre, ayer fue Halloween. Ya habéis tenido y hay muchos compañeros que han hecho unos vídeos estupendos sobre libros de terror. Entonces voy a subir el vídeo de novedades del mes de noviembre. Que viene a tope, como siempre, últimamente. Diciembre no, diciembre es un mes que no trae nada. Así que vamos a disfrutar de todas estas novedades de noviembre. Sobre todo una que creo que estamos todos esperando. Ya cuando llegue ya nos pondremos a saltar de alegría. Y nada, vamos a ir con ello. Que hay muchas cositas de las que hablar. Si os gusta el contenido del canal, no olvidéis suscribiros, darle like, compartir y comentarme algo. Y sobre todo dejarme un comentario. Aparte de que me digáis qué novedad tenéis más ganas de este mes. Dejadme un dragón y vais a entender luego por qué. Y nada, vamos a empezar con el contenido del vídeo para entretenernos mucho. Que luego me enrollo con las persianas, ¿vale? Venga, empezamos con las novedades del mes de noviembre de 2023. Primera novedad, 2 de noviembre, otras versiones de Lo Nuestro, de Esperanza Luque, edita Molino. Todos pensamos en ese amor que pudo haber sido. Esa decisión que pudo cambiarlo todo. Ese momento que marcó nuestro destino. Y si pudieses volver atrás y tomar otro camino. Charlotte ha conseguido recomponer su vida después de que le rompieran el corazón. Pero no deja de preguntarse en qué momento su vida tomó el rumbo equivocado. Cuando se le presenta la oportunidad de cambiar su pasado, Charlotte no lo duda. Esta vez acertará en sus decisiones. Pero ¿qué camino es el correcto? ¿Caer rendida en brazos del chico malo del instituto? ¿O quizás en los de la chica más popular? ¿Vivir el primer amor junto a su mejor amigo? ¿O arriesgar su corazón y su vida en un romance épico más allá del tiempo? Su destino está en tus manos. Bueno, pues a mí me dirás que me encantan estos libros en los que te dan varias opciones de vida. O sea, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho esto? Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho esto. ¿Cómo hubiera sido mi vida? Sí. Estos de alternativas temporales me encantan. Entonces este me ha llamado mucho la atención y por eso lo quería recoger aquí. Seguimos también con el día 2 del 11 de noviembre. Bueno, Esencia nos trae Barbarian Alien 2 de Ruby Dixon. Es esta historia en la que unas humanas son recuestradas por unos aliens. No he leído el primero, este es el segundo. A mí esto, bueno, a ver, me parece un poco mamarracho. Me encantaría leer el primero, todavía no he tenido la oportunidad. Pero bueno, que creo que es un libro de eso para pasar el rato y pasárselo bien. Es eso, humanas que se lían con aliens, ¿vale? Bueno, no le doy más importancia que la que es... El día 2 del 11 también, Las luces de febrero de Johanna Marcus, Editha Montena, que es la cuarta parte de Meses a tu lado. Y creo que es ya la última parte de estos libros que tanto han gustado. Yo tampoco lo he leído. He leído esta saga, esta de... En este caso tenemos a un tal, o una, no sé, Ellie Ross. Sí, es una chica, Ellie Ross, que le encanta el baloncesto. Bueno, no sé, que es la cuarta parte. Para los que estéis siguiendo esta saga, pues que ya sabéis que sale la última parte este mes de noviembre. Seguimos con el 2 de noviembre. En Alianza de Novelas nos trae un thriller que se titula Angelique, de Guillaume Mousson. Un laberinto de emociones e incertidumbre del autor más vendido de Francia. Incluso Los Ángeles tienen sus demonios. París, Navidad de 2021. Tras sufrir un ataque al corazón, Matías Taillefer se despierta en una habitación de hospital. A su cabecera está una joven desconocida. Se trata de Luis Colange, una estudiante que toca el violonchelo para los pacientes de forma desinteresada. Al enterarse de que Matías es policía, le pide que retome un caso un tanto particular. Aunque al principio se resiste, Matías acaba accediendo a prestarle ayuda. Y desde ese momento, ambos quedan atrapados en un engranaje mortal. Así comienza una investigación fuera de lo común, cuyo secreto reside en la vida que nos habría gustado tener, el amor que podríamos haber conocido y el lugar que todavía esperamos encontrar en el mundo. Pues bueno, me ha llamado la atención, tampoco demasiado, ¿eh? Un poco. Y bueno, pues es un thriller, así que yo como estoy ahora en modo thriller, tengo que dejar aquí recogido todo thriller que me llame la atención. Seguimos con el día 2. Nuevo libro de Camila Lackberg. ¿Verdad o reto? Edita Planeta. Un thriller. Este me llama muchísimo. Cuatro amigos. Última noche del año. Los adolescentes, Liv, Martina, Max y Antón, son mejores amigos desde hace años. Los cuatro están ansiosos por celebrar esta noche vieja juntos, divirtiéndose, bebiendo y coqueteando, mientras espían a sus padres en la casa vecina. Cuatro secretos. Pero ya no son niños. Hay que arriesgar y transgredir las reglas. Y empiezan a jugar. Primero al monopoli. Después, a verdad o reto. La fiesta sube de tono y las apuestas son cada vez más altas. Aparentemente lo tienen todo, pero tras la fachada perfecta hay secretos que nunca han compartido. Cada uno de ellos esconde algo que el juego inocente sacará a la luz y revelará una verdad impactante. Una noche sin fin. Nada volverá a ser lo mismo. Y no todos llegarán a las campanadas de medianoche. Este me llama muchísimo. Este le voy a leer sí o sí. Y además tengo ganas de leer a Camilla Lackberg otra vez, porque yo fui muy fan de Camilla Lackberg con su serie de Felbacca. Y no he vuelto a leer a Camilla Lackberg así que me encante. Y este tiene muy buena pinta. Seguimos con el 2 del 11. Fin de gira de Alina Knott. Editorial Crossbooks. Una conmovedora historia de amor que te romperá el corazón. Zoe Clark es hija de una estrella del rock y ha pasado sus 16 años de vida de ciudad en ciudad durante las giras mundiales de su padre. Hasta que un buen día sus padres anuncian su divorcio y ella y una maleta con todas sus cosas acaban en el pequeño pueblo perdido donde creció su madre. Nunca antes ha ido al instituto, ha tenido trato con gente de su edad ni sabe en realidad lo que es tener una vida normal. Un grupo de música de adolescentes, una pandilla de amigos y ese guitarrista hijo de la mejor amiga de su madre podrían ser el sitio en el mundo que creía que no iba a encontrar jamás. Claro que también está ese estúpido baterial que no soporta y que parece odiarla en la misma medida y sin ningún motivo. Ese chico que por alguna razón ha renunciado por completo a la idea de ser feliz. Nuevas experiencias, un sinfín de posibilidades y demasiadas preguntas aunque hay una en concreto cuya respuesta puede marcar la diferencia. Si mañana fuera el fin del mundo, ¿con quién te gustaría pasar la última noche? Bueno, pues es Alina Not. A mí me encanta Alina Not y seguramente este libro me lo lea porque Alina Not me gusta mucho y bueno, pues una historia de adolescentes, de amor, de pasión, de un poquito de Spice ahí pues me encanta. Bueno, luego hay un libro que me ha parecido muy interesante que es A Camino Tauro, el día 2 del 11 y que se titula El infierno es una chica adolescente de María Zaragoza Hidalgo es de cuentos y relatos, sabéis que yo no soy muy de relatos pero es que es súper interesante, mirad un libro de relatos para adultos sin adultos niñas que deciden ser malas un verano y pierden su amistad y su inocencia adolescentes que se quedan embarazadas de pulpos niños que deciden destruir lo que no comprenden un verano lleno de bichos por culpa de la contaminación o la brujería monjas voladoras atentados de la ultraderecha gente atropellada por trenes chicas que se convierten en monstruo por culpa de un padre intolerante tejedoras del destino de mujeres escritoras poseídas por una máquina de escribir niños que pueden planear un crimen perfecto amistades que terminan en desgracia chicas a las que se roba su identidad chicos devorados por su propia intransigencia anorexia y bulimia Kurko Ben, Kate Moss, Drew Barrymore y Alfonso Guerra un universo de adolescentes y niños al margen de los adultos lleno desde miedo, confusión, aventuras y muerte que reconocerán todos los que fueron niños y adolescentes en los 80 y 90 es decir, yo la infancia es un terreno hostil en estos relatos para adultos y sin adultos escritos por María Zaragoza e ilustrados por AXMX, AXLX un nuevo gótico español, confesional, sucio, mágico y terrorífico una reconstrucción fragmentaria de cómo las autoras vieron terminarse un siglo terrible para que siempre por desgracia estamos a tiempo de repetir me he enamorado de este libro yo a este libro le quiero tener o sea, me parece una fantasía o sea, este libro es una auténtica fantasía no me digáis que no para todas las de mi edad nuestra edad, 80, 90 vamos, fantasía pura en fin 2 del 11 tercera parte de la saga esta de Jennifer L. Armentrout J. Lynn te esperaré, vuelve a mí la tercera parte es una serie de novelas autoconclusivas de Jennifer L. Armentrout que tampoco quiero decir mucho no sea que sea de romance dice que es una historia atrevida, romántica llena de emoción que traspasa límites y reflexiona sobre las adicciones, la traición y el amor un romance intenso sobre la importancia de aprender a confiar y hacer frente al dolor del pasado la química entre los protagonistas resulta inmediata y hará que los lectores se vuelquen en su historia desde el primer momento no cuento nada, no sea que haga algún spoiler o algo bueno, ya pasamos al 6 del 11 ya dejamos el día 2 y pasamos al 6 el proyecto Happy Head primera parte de una saga de Josh Silver y Editha Hidra estamos en medio de una epidemia una epidemia de infelicidad pero tenemos buenas noticias Happy Head es la respuesta Seth ha ido unos días a un lugar muy especial con otra gente de su edad en principio se trata de un novedoso retiro diseñado para resolver la ola de infelicidad que se ha extendido entre los jóvenes Seth está decidido a cambiar como le ve la gente y hacer que sus padres se sientan orgullosos de él pero nada más llegar empieza a cuestionarse el auténtico motivo por el que se llevan a cabo las pruebas extremas que le obligan a superar junto con el enigmático Finn un chico por el que empieza a sentir una fuerte atracción Seth ve que el programa se vuelve más siniestro a medida que avanza y puede que nadie consiga salir de allí con vida una lectura perfecta para fans de al final mueren los dos y el juego del calamar y que además parece ser que va a haber una película 6 del 11 también también nocturna nos trae la rebelión goblin de África Vázquez Beltrán una adictiva novela autoconclusiva de fantasía oscura sobre intrigas palaciegas asesinatos magia alianzas traiciones y enemigos que quizás se conviertan en algo más los goblins de Florian viven hacinados en el arrabal hostigados por las autoridades y atormentados por los arlequines que les dan caza tan solo la alegre compañía se atreve a plantar cara al dominio humano y esta vez van a dar el golpe definitivo asesinar a un miembro de las altas familias antes de las próximas elecciones pero todo cambia cuando un mercenario goblin contrae una deuda con una princesa humana a partir de ese momento los caminos de ambos se entrelazan con un secreto prohibido y letal pues lo bueno que es una fantasía autoconclusiva porque cuando nos metemos en sagas al final empezamos sagas y estamos comprando y leyendo libros eternamente entonces no está mal que haya fantasías autoconclusivas 7 del 11 Tessa Bailey nuestra Tessa Bailey o mi Tessa Bailey un escaparate navideño nos lo trae Titania y bueno genial para de cara a las navidades ¿no? porque yo este año me he propuesto leer libros navideños yo no soy lectora estacional para nada para nada pero me he propuesto leer libros navideños y me voy a hacer un pequeño TBR navideño entonces este libro le quiero leer en navidad dos semanas antes de navidad la ciudad de Manhattan se llena de escaparates decorados con raso rojo y verde estoy sola frente a los famosos almacenes Vivant cuando un hombre encantado llamado Aiden me pregunta que qué opino sobre la decoración es una tragedia en Oropel digo incapaz de mentir con un guiño en el ojo me pide que le proponga una idea mejor sabía que era el dueño del lugar no lo cual me puso en un aprieto ahora estoy trabajando para él mientras trato de ignorar lo sexy que es pero al ser una chica sin demasiada suerte y con un pasado difícil reconozco una oportunidad cuando la veo y tengo que hacer que dure pondré todo mi empeño en renovar sus escaparates de navidad trabajaré sin descanso y cuando perdamos la batalla frente a la tentación trataré de recordar que solo estaba aquí mirando escaparates bueno pues es que Tessa Bailey a mi me da mucho mucha diversión y mucho relax es una de mis autoras fetiches para relajar 7 del 11 Sangre de dioses de Belén Martínez Sánchez editorial PUC un libro de fantasía decide por quién vivirás por quién lucharás y por quién morirás Ana no es más que una simple criada y tiene una regla muy clara no debe acercarse al fuego Bastian Doyle es el joven aristócrata que estuvo a punto de morir en un incendio y cuya cara quedó marcada para siempre Lía Altair es una noble una muchacha soñadora que lo único que hace es esperar a su príncipe azul las vidas de Ana Bastian y Lía están unidas por un frágil lazo que está a punto de cortarse y ya no importará quiénes fueron sino quiénes son y en quiénes se convertirán en el reino de Valeria no hay príncipes ni un vivieron felices por siempre aquí un solo paso en falso puede acabar con tu vida para siempre en Valeria la sangre de los dioses corre por las venas de su gente tiene muy buena pinta Belén Martín escribe muy bien y tiene unas historias muy buenas y tiene pues eso tiene muy buena pinta este libro seguimos con el 7 del 11 y vuelve Selby Maurín una autora que nos trajo muy buenos momentos con su libro este de la bruja que ahora no me acuerdo como era y el nuevo libro se llama Un velo escarlata y nos lo trae Puck La oscuridad viene a por nosotros Selby y también viene a por ti han pasado 6 meses desde que Selby pronunció sus votos sagrados y se unió a las filas de los Chauseus como la primera cazadora junto a su prometido capitán Jean Luc está decidida a encajar en su nuevo rol y proteger Belterra como no pudo proteger a su hermana pero los susurros del pasado continúan persiguiéndola y un nuevo mal se está alzando y dejando cuerpos tras de sí todos ellos con sendas heridas punzantes en la garganta a pesar de que sus amigos y su prometido han intentado protegerla de la oscuridad ni su magia ni sus espadas y ni siquiera la luz de las infinitas velas que le proporcionan pueden mantenerla a salvo de un monstruo que se esconde tras unas palabras bonitas y sonrisas afiladas ahora Selby tiene un nuevo motivo para temer a la oscuridad porque algo o alguien viene a por ella y cuanto más se acerca más tentada se siente Selby de ceder a las oscuras ansias de esa persona y a las suyas propias Maureen vuelve a cautivarnos con una historia donde reina el romance el misterio la acción y las traiciones ¿estás listo para visitar Belterra? seguimos con el 7 del 11 J. Christophe vuelve con The Beatty The Beat 3 The Beat 3 que es la segunda parte de Life Like nos lo trae un briel no voy a comentar nada es la segunda entrega de la trilogía y bueno yo lo tengo el primero todavía no lo he leído entonces bueno pues ya tenemos el segundo no puedo comentar nada porque es una segunda parte y podría hacer spoilers sin que el día 7 también del 11 Paula Gallego nos trae todas las criaturas oscuras primera parte de algo que se llama Gauheko no sé si será trilogía o biología y lo edita Puck hace años que Lyra lleva una máscara como otros cuervos de la orden tiene un don y es capaz de adoptar cualquier forma incluso la de la princesa la han entrenado hasta que no ha quedado nada de ella misma y ahora actúa habla y piensa como la verdadera heredera a la que debe matar y reemplazar Lyra tendrá que infiltrarse en una corte que no conoce tan bien como creía y además deberá lidiar con el capitán Kirian irreverente peligroso y salvaje es la clase de persona de la que la princesa se mantenía alejada y a la que Lyra no debería acercarse siquiera sin embargo pronto comprenderá que la vida que ha robado alberga secretos oscuros que la llevarán a entablar alianzas inesperadas en un mundo donde el poder lo es todo Lyra tendrá que aprender que existen fuerzas ingobernables pues bueno pues un nuevo libro de fantasía de esta autora que escribe muy bien y que también es muy interesante el día 8 del 11 se editan el premio Planeta y el finalista del premio Planeta premio Planeta las hijas de la criada de Sonsoles Onega una novela histórica que edita lógicamente Planeta y que fue presentada bajo el título Otoño sin ti firmada por el seudónimo Gabriela Monte y que retrata la historia de una familia de empresarios gallegos que abarca los primeros tercios del siglo XX que transcurre entre Cuba y Galicia las protagonistas indiscutibles de la obra son las mujeres de diferentes generaciones de la familia Valdés que consiguen criar un imperio con Cerbero el libro arranca con una venganza que marcará la trayectoria de los personajes para siempre y que trata sobre el amor la búsqueda de la verdad los desamores y la valentía femenina pues seguro que está bien porque últimamente los premios Planeta la verdad que están bastante bien y el finalista La sangre primer finalista La sangre del padre de Alfonso Goizueta también una novela histórica presentada como el rey del este bajo el seudónimo de Luis Parterrio la empezó a escribir durante la pandemia se centra en la figura de Alejandro Magno desde que es un niño en Macedonia hasta su gran conquista de Persia y la fundación del helenismo y que se da una verdadera importancia a los momentos más humanos bueno pues a todos los que nos fascina la figura de Alejandro Magno entre los cuales me incluyo aunque no soy mucho de novela histórica pues es un libro que sí que me llama bastante la atención y bueno depende de cómo esté escrito y tal pues como yo con la histórica tengo bastante es que me da bastante pereza pues no lo sé si lo leeré o no pero habría que dejar aquí señalado que el día 8 se editan estos dos libros el día 8 también compitiendo con estos dos super estrenos sale un libro que nos trae Maeva El tercer lago de Marta Huelves que es el segundo caso de Marina Roldán es un thriller ambientado en Asturias en los lagos de Covadonga creo una antigua leyenda y misterios en los hermosos parajes de Asturias cuenta la leyenda que Bricial solo se aparece ante los que van a experimentar un cambio en su vida Bricial es también el nombre del tercer lago el lago fantasma Asturias se convierte en el escenario de apariciones inexplicables Emilio Noval un empresario ejemplar muere apuñalado en plena noche en su casa de Cangas de Onís por fortuna su hija Mónica un adolescente rebelde dormía en casa de su amiga Lara y del padre de esta Nelu Prado un priper preparacionista que organiza cursos por la zona para enseñar a ser autosuficiente ante una eventual catástrofe cuando los policías Marina Roldán y Salvador Vedia se hacen cargo del caso no intuyen que conexión puede tenerse a muerte con un segundo asesinato esa vez del empleado de un hotel monasterio cercano tiene muy buena pinta porque le he dejado aquí porque está además ambientado en Asturias que me encanta pero aparte bueno habrá que buscar cuál es el primer caso de Marina Roldán si lo sabéis cuál es el primer libro yo lo buscaré pero bueno si lo sabéis y me lo queréis dejar en comentarios pues mejor no lo tengo que buscar paso más al 9 del 11 Lobo rojo de Rachel Vincent edita Harper Collins Ibérica desde que Adele de 16 años puede recordar el pueblo de Oakvale ha estado rodeado por un bosque oscuro lleno de terribles monstruos un bosque en el que la luz no puede penetrar a diferencia de sus vecinos Adele no puede evitar adentrarse en él porque pertenece a una larga estirpe de guardianas mujeres que adoptan en secreto la forma de un lobo para proteger a su pueblo pero cuando aceptar su destino significa renunciar al chico que ama abandonar el futuro que imaginaba y romper su propio código moral debe decidir hasta dónde está dispuesta a llegar para mantener a salvo a lo suyo bueno pues es una historia así un poco medio fantástica ¿no? tiene pinta y la verdad que me llamó también la atención la portada me gustó y por eso lo he recogido aquí el día 9 del 11 también tenemos Club de lectura para alérgicas al muérdago de Andrea Izquierdo que lo edita Molino me gustó mucho el título la verdad y la sinopsis es la siguiente casi un año después de la muerte de su madre Elena viaja a Nueva York para continuar con su legado así es como retoma su labor en Chapters una pequeña librería de barrio de Brooklyn al mismo tiempo Doyle el hijo de la escritora más famosa de literatura romántica en Estados Unidos busca formas de ayudar a su madre ahora que su salud comienza a tambalearse tras varios encuentros en los que queda claro que no se soportan Elena y Doyle tendrán que trabajar juntos para conseguir sus propios objetivos lo que ambos tienen claro es que ninguno puede dejar que esta nueva proximidad laboral se convierta en algo más sobre todo ahora que se acerca la Navidad una de las épocas más románticas del año bueno pues todos sabemos cómo va a acabar esto ¿no? bueno pues además mira es un libro bueno para estos propósitos de libros navideños para los lectores estacionales pues un libro navideño más el club de lectura de Muérdago ¿no? para alérgicas al Muérdago pues sería una buena opción bueno el día 9 del 11 nuevo libro de Ali Hasselwood Jaque mate al amor edita contra luz y bueno pues tenemos una roncón como las que nos hace Ali Hasselwood pero en este caso pues lo que tenemos es una ambientación de ajedrecistas ¿no? pues tenemos a Malorie Greenleaf que que ha dejado el ajedrez parece ser y que va a participar en un último torneo benéfico y luego tenemos a Nolan Sawyer que es un campeón mundial y es el tío más malote del ajedrez que va a ser va a tener ahí una especie de pique con esta chica bueno es que es una sinopsis muy larga y no os la quiero leer entera pero bueno de esto va a ir ¿no? de que va a haber ahí pues un pique entre ellos que al final pues terminará en una historia pues de amor que se acabarán enamorando y bueno pues a los que os gusta Ali Hasselwood pues ya sabéis su estilo ¿no? pues en este caso Jaque mate al amor pues tenemos como ambientación el ajedrez el día 9 del 11 tenemos nuevo libro de Andrea Longarela Hija de la Tierra Edita Alfaguara y parece ser que es una primera parte Ciara vive en la Casa Verde y es una de las novias del nuevo mundo la esperanza de los últimos hombres a mí esto me suena acepta que te mueres aún no ha sucedido pero un día soñará con el hombre destinado a ella y cruzará los muros de su hogar para adentrarse en terreno desconocido en ese mundo del que la han protegido y que tanto ansía conocer un encuentro inesperado en el bosque sagrado una unión entre dos personas que se ven obligadas a compartir camino y un secreto revelado harán que la vida de Ciara cambie para siempre ¿estás preparado para adentrarte en el reino de Catalián? bueno pues a lo mejor es fantasía pero como como Andrea Longarela suele escribir romántica no sé me tiene un poco desconcertada seguimos con el día 9 Cherry Chick nos trae un nuevo libro Imperfectas Navidades que bien otro libro para estacional Editha Montena Olivia odia la Navidad y a Noah Merri Noah Merri odia que Olivia sea tan de estaruda orgullosa y rencorosa y también odia que ella se empeñe en hacerle la vida difícil sin importarle que sea su jefe Nora y Nicolás abuelos de Noah y dueños del Hotel Merri están hartos de la tensión que reina entre sus empleados así que esta Navidad tienen una misión conseguir que sus trabajadores se unan y descubran que en realidad no se odian tanto como creen 25 días 25 pruebas navideñas una cuenta de TikTok retransmitiéndolo todo en directo líos, engaños reproches y una buena porción de rencor que podría salir mal bueno pues Cherry Chick se mueve muy bien en la copedia romántica y creo que este puede ser una buena opción para un reto de libros navideños Imperfectas Navidades día 9 del 11 fin del reino de Kate Stewart tercera y última parte de la trilogía Ravenhud que es una especie de dark romance o erótica romántica Plaza de Janés lo edita y bueno pues llega ya el fin del desenlace de la trilogía que se inició en vuelo y continuó en éxodo para los que lo estéis leyendo y siguiendo seguimos día 9 del 11 también nuevo libro de Agustina Basterrica Las Indignas El Odita Alfaguara y bueno yo es que a esta mujer Agustina Basterrica la leí con cadáver exquisito me quedé flipada con ese libro creo que es uno de los libros que más me ha impactado en la vida me ha perturbado y bueno pues este libro le quiero leer también y es que también mirad que sinopsis nadie le dice que no a la hermana superior nadie que quiera seguir viva el mundo como lo conocemos ha desaparecido después de gran apagón y de varias crisis climáticas apenas hay animales ni naturaleza y pocas personas han sobrevivido varias mujeres llegaron a una suerte de convento buscando refugio y han sido captadas por una secta religiosa una de ellas cuenta esta historia escrita escondidas noche tras noche para que alguien sepa todo lo que pasa entre esas paredes torturas sacrificios y ceremonias terroríficas en nombre de la iluminación se encuentran bajo el mando estricto de la hermana superior por encima de quien solo se erige él ¿quién es él? poco se sabe nadie puede verlo pero domina desde las sombras a mí es que esta autora me gusta muchísimo o sea me impactó muchísimo Cadáver Exquisito y creo que este libro puede ser una pasada entonces lo quiero leer sí o sí vamos al 13 del 11 otro libro para navidad y este también le quiero tener porque además lo edita Duermevela y Duermevela ya sabéis tiene unas ediciones preciosas y es Noches de Navidad es una recopilación de varios autores de cuentos de navidad repletos de encanto y brujería narrados por la poderosa pluma de nuestras autoras y a quién tenemos pues tenemos a ocho autoras de fantástica que son Patricia García Rojo Esther León Laura S. Maquilón Virginia Oribe de la Rosa Sofía Rey Marina Tenatena Susana Vallejo y Rocío Vega y vamos a tener historias plagadas de magia y sabiduría antigua brujas aldeas perdidas y reinos recónditos así que yo este libro me lo voy a comprar porque lo quiero tener porque es que es como como un libro de navidad que es para mi mi reto de navidad así que este año me voy a cansar de navidad además tengo un mogollón de ganas este año de vivir la navidad seguimos 13 del 11 Impostores de Scott Westerfield primera parte de Album editorial nocturna Rafi y Frey son el doble filo del mismo cuchillo a Rafi la han criado para manipular y triunfar en toda clase de tradiciones políticas a Frey la han criado para matar y sacrificarse como su doble al ser su gemela es el blanco perfecto para cualquier francotirador que intente asesinar a la futura líder de Swift en especial si nadie conoce su existencia cuando su padre la envía a otra ciudad haciéndola pasar por Rafi como garantía de una alianza política Frey se convierte en una impostora tan perfecta como su hermana pero la fachada se resquebraja cuando el hijo de un líder rival empieza a descubrir a la asesina que se oculta en su interior dice que este hombre es ganador Scott Westerfield ganador y finalista de premios como el Locus Nebula y Aurealis inicia una serie adictiva llena de giros inesperados en un escenario letal donde cualquier paso en falso podría ser el último bueno pues bueno lo trae nocturna que siempre trae buenas cosas seguimos con el 13 del 11 Anhelos inmortales de Chloe Gong que nos lo trae Hydra dice que su primera novela de fantasía para adultos inspirada en Atolio y Cleopatra de Shakespeare muestra un salvaje conflicto rebosante de intriga sangre y romance que tiene lugar durante la celebración de unos espectaculares juegos mortales cada año miles de personas llegan a San Er la capital del reino de Tallinn porque en su palacio tienen lugar unos esperados juegos aquellos capaces de hacer que su conciencia salte de un cuerpo a otro pueden competir en una lucha a muerte para ganar riquezas inimaginables la princesa Kala Tuolemi vive oculta cinco años atrás sus padres perecieron en una matanza que dejó el palacio de Er vacío y fue ella quien la llevó a cabo toma antes de que las fuerzas del rey casa la atrapen quiere terminar su trabajo y destruir la monarquía su tío el rey vive recluido pero siempre felicita al ganador de los juegos en persona así que ella si ella gana tendrá una oportunidad para matarlo Anton Makusa es un aristócrata exiliado su amor de la infancia lleva en coma desde que ambos fueron expulsados de palacio y él ha tenido que endeudarse mucho para poder mantenerla con vida por suerte él es una de las personas que mejor domina el arte de cambiar de un cuerpo a otro en el reino su última oportunidad de salvar a su amor es entrar en los juegos y ganar Kala formará una esperada alianza con Anton y contará con la ayuda del hijo adoptivo del rey Kasa August que quiere solucionar los males de Tallinn pero los tres tienen metas muy distintas y cuando comiencen los juegos a vida o muerte harán lo necesario para alcanzarlas bueno parece ser que aquí mucha alianza pero los tres tienen el mismo objetivo tiene pinta de haber mucha acción mucha traición no sé buena pinta tiene 14 del 11 nuevo libro último libro de la trilogía esta de las reformas del amor que está editando Titania de Tessa Bailey se titula El amor no tiene reglas y en este caso pues vamos a tener a Bethany Castell que es una una chica que tiene que es diseñadora de casas para un negocio inmobiliario de su familia y luego como va a haber una un programa de reformas ¿no? sí un programa de reformas es que tiene una sinopsis muy larga entonces bueno pues es una comedia romántica que seguro que está fenomenal el día 14 del 11 se edita el quinto libro de sangre y cenizas de Jennifer L. Armendroth que lo edita Puck se titula Un alma de ceniza y sangre la historia de de Poppy Hawk continúa y no os puedo contar absolutamente nada porque vamos por el quinto libro y cualquier cosa podría ser un spoiler como una catedral 14 del 11 Los frágiles y los del poder de Victoria y Suave es la primera parte de esto Los frágiles y los del poder lo edita Umbriel y yo no sé esto si es una reedición o no una vez hubo cuatro mundos anidados como las páginas de un libro cada uno palpitando con un poder fantástico y conectados por una sola ciudad Londres hasta que la magia creció demasiado rápido y obligó a los mundos a sellar las puertas entre ellos en una apuesta desesperada para proteger a los suyos Los pocos magos que aún podían abrir las puertas se volvieron más escasos con el paso del tiempo y ahora solo se conocen tres Antari de los últimos tiempos Kelmarés del Londres Rojo de Lila Barth del Londres Gris y Holland Bosick del Londres Blanco no sé si me podéis decir si este libro porque yo me pierdo un poco con estas sagas de Victoria Suá si es una nueva saga es una reedición es un nuevo libro de esto de los Londres Rojos de colores porque sí que sé que hay libros que van de esto aquí me pierdo y no quiero yo meter la pata el día 14 de noviembre se edita Maldita Roma de Santiago Posteguillo con ediciones B que es el segundo libro de su serie de Julio César para los que la estéis siguiendo que bueno sabéis que es histórica y el día 15 del 11 la tercera parte de Doombrights Academy Anytime de Sarah Sprint que es eso la tercera parte de esta serie de Doombrights Academy es ya la conclusión está ambientada en un internado en Escocia bueno y ahora llegamos al 15 del 11 y aquí estamos en el libro que más ansias tengo yo de leer de todo el mes mucha gente yo creo que está esperando este libro aparte Planeta va a sacar una edición preciosa de estas que nos gustan con los cantos de colores con himnos dragones puestos ahí dibujados en el canto o sea es que es una preciosidad de edición y es Alas de sangre de Rebeca Yarros primera parte de Empíreo no sé cuántos libros serán y bueno es una es un pertenece a una saga fantástica y os leo la sinopsis Vuela o muere el nuevo fenómeno de fantasía juvenil del que todo el mundo habla Violet Sorringale creía que se uniría al cuadrante de los escribas para vivir una vida tranquila sin embargo por órdenes de su madre debe unirse a los miles de candidatos que en el colegio de guerra de Basguiat luchan por formar parte de la élite de Navarre el cuadrante de los jinetes de dragones cuando eres más pequeña y frágil que los demás tu vida corre peligro porque los dragones no se vinculan con humanos débiles además con más jinetes que dragones disponibles muchos la matarían con tal de mejorar sus probabilidades de éxito y hay otros como el despiadado Seiden Rehorson el líder de ala más poderoso del cuadrante de jinetes que la asesinarían simplemente por ser la hija de la comandante general para sobrevivir necesitará aprovechar al máximo todo su ingenio mientras la guerra se torna más letal Violet sospecha que los líderes de Navarre esconden un terrible secreto vamos fantasía dragones amor romance guerra secretos traición es que lo tiene todo yo este libro creo que lo voy a coger en preventa cosa que no he hecho en la vida coger libros en preventa no lo he hecho nunca pues creo que este lo voy a coger en preventa es que tengo muchísimas muchísimas ganas además que es precioso así en dorado y con los canto y con todos es que me parece una pasada y además el día 15 de noviembre es mi aniversario y es como mi aniversario de pareja y digo como que este libro es para mí es que intuyo que va a ser uno de mis libros favoritos de la vida no sé por qué no sé por qué a lo mejor no me equivoco pero lo intuyo 15 de noviembre no os olvidéis y de ahí que me dejéis un emoji de dragón día 16 de noviembre no te enamores de Blake Anderson de Victoria Wiltshire serie saga de los hermanos Anderson y lo edita Montana Blake el mejor amigo de mi hermano nunca me ha visto como otra cosa que una cría casi como una hermana pequeña pero eso va a cambiar yo voy a hacerlo cambiar estoy más decidida que nunca tener una aventura apasionada con él sin ataduras sin emociones ni sentimientos ahora solo tengo que convencerlo para que acepte mi propuesta una boda una oferta indecente y una única regla que cumplir no te enamores de Blake Anderson pero a veces los límites entre una emoción y otra se desvanecen y comienzas a desear lo que nunca te habías permitido después de todo las reglas están para romperlas bueno seguimos con el vídeo que me quedé sin batería ya hasta me he dado tiempo a comer y vamos no sé por dónde nos llegamos si por el 16 de noviembre bueno 16 de noviembre salió un thriller de uno de mis autores no de mis autores favoritos porque solo he leído un libro de él pero sí que es verdad que es uno si no mi thriller favorito de la vida y es Pedro Feijó y saca un nuevo libro que es Nadie contará la verdad con ediciones B el 16 de noviembre y bueno en este caso os voy a leer la sinopsis Marosa Vega una talentosa y avil periodista que fue despedida por su inquebrantable compromiso con la verdad acepta un encargo muy especial de un antiguo compañero Salva Lamas le pide ayuda para destapar un caso de corrupción política que afecta al presidente de la Ciudad de Galicia y que está dejando un requero de víctimas constructores, banqueros abogados altos cargos políticos directivos de medios de comunicación todos tienen participación y obtienen beneficios de la administración pública la verdadera máquina como ellos mismos la llaman su ambición es absolutamente desmedida y son capaces de cualquier cosa por terrible violenta y destructiva que sea con tal de conseguir lo que le corresponde por su colaboración en favor del partido político en el poder bueno Pedro Feijó es verdad que siempre mete temas políticos y corrupción de altos cargos y poderes superiores en sus tramas pero lo hace de una manera que es muy interesante y bueno es un libro que posiblemente me compre fue premio Serais de novela 2023 es una novela que describen como minuciosamente documentada osada y adictiva sobre la corrupción política y sus consecuencias en cuya trama cualquier lector encontrará evidentes referencias reales yo ya os digo que su anterior novela un fuego azul es una de mis novelas negras favoritas y bueno por supuesto que voy a leer esta y posiblemente mucho me tiene que decepcionar para que no esté entre mis novelas favoritas del año si la leo este año si la leo el año que viene pues estará en las del año que viene seguimos con el 16 del 11 Cristina Moratón nos trae reinas de leyenda con plaza de Janés en el cual nos va a hablar de Catalina de Aragón Isabel I de Inglaterra Carlota de México Catalina la Grande y la emperatriz Sisi veían en la estela de su anterior obra reinas malditas que yo tengo muchas ganas de leer de hecho lo tengo ahí fichado en Wallapop en varios formatos bueno en varias ediciones porque quiero leer ese libro y en este caso recupera 5 reinas que cambiaron el curso de la historia nos va a hablar eso de de Catalina de Aragón que fue hija de los reyes católicos y la primera esposa de Enrique VIII pasando por Catalina la Grande Carota de México o la emperatriz Cici que gobernó con mano de hierro oculta tras las cortinas de la ciudad prohibida y que se convirtió en el artífice de la China moderna antes igual os he dicho Cici pero quería decir Cici que es China y no Cici emperatriz vale poderosas inteligentes despiadadas cinco reinas que cambiaron el curso de la historia y es un libro que me llama bastante la atención y que me apetecería leer el día 20 del 11 duerme vela ediciones nos trae piel de ciervo de Robin McKinley es un libro fantástico un cuento de hadas en el que la magia la maravilla y las pesadillas conviven en un reino mágico repleto de leyendas y ensoñaciones la princesa Lisa Lisla no encuentra un lugar para ella la belleza y admiración que sus padres evocan a su paso no alcanza a tocarla y su vida es triste y solitaria a medida que la pequeña Lisa se hace mayor la ilusión de perfección empieza a resquebrajarse en el reino y el sueño se transforma en pesadilla acompañada de ceniza su perra fiel huirá a las montañas buscando refugio tras un terrible suceso y juntas labrará un destino muy diferente al que todos en su reino habrían imaginado para ella Robin McKinley pone al servicio de la historia el increíble lirismo de su pluma y se detiene en detalles cotidianos que arrojan luz y esperanza en este cuento oscuro reinterpretación del cuento clásico de perra piel de asno que pone el foco en la superación del trauma me parece super interesante y la verdad que me llama mucho la atención esta nueva reinterpretación de un cuento que nos trae dormebel día 20 de noviembre nocturna nos trae última navidad en Hyde Park de Sylvia Aliaga para Edith Frankel disfrutar de la navidad siempre ha sido un acto de rebeldía sus padres prefieren huir de Londres durante las fiestas pero ella adora Winter Wonderland y su trabajo como ayudante en una de las tiendas de globos de nieve más populares por desgracia teme que este año pueda ser el último y además está su odiado rival Aaron Bennett que ahora es una estrella de la televisión británica interpreta al hijo menor de la adinerada familia de la serie Threat Needle Street ambos estudian en una academia con la aspiración de participar en los espectaculares musicales del West End para colmo este invierno Aaron va a protagonizar Wicked en el mercadillo navideño de Hyde Park el mismo lugar donde Edith trabaja pero Aaron se ha metido en un buen lío y de forma inesperada Edith tiene en sus manos el futuro profesional de su mayor enemigo bueno pues es un en el Miss Tool Lovers parece no sé que nos trae Nocturna siempre Nocturna trae buenas historias a mí es una editorial que sabéis que me encanta no es un libro que a priori esté en mi lista de libros que vaya a leer así a corto plazo que quizás si por alguna circunstancia cae en mis manos y lo leo puede que me guste pero bueno os lo quería dejar aquí pero no es un libro que a priori yo vaya a leer eso también lo quiero decir el día 20 del 11 la editorial Impedimenta nos trae un libro que se llama Solsticio Siniestro de varios autores es un libro de cuentos y relatos y son cuentos navideños desde relatos victorianos de fantasmas hasta maestros del terror del siglo XX es un libro que encaja también mucho en este propósito que tengo para lecturas navideñas llega el invierno las noches son más largas hay quienes se reúnen bajo el muérdago con sus familiares y amigos y otros abogan por la abolición del espíritu navideño bajo el lema prohibir la navidad o morir entre las páginas de esta colección de relatos acechan fantasmas y casas encantadas pero también problemas cotidianos mucho más reconocibles y no menos aterradores todos ellos tienen una cosa en común el frío ese frío que nos recorre la columna al abrir la ventana una tarde de invierno ya sea porque ahí fuera sopla una brisa helada o porque quien sabe que se esconde en esa oscuridad esta colección cuenta con grandes nombres de la literatura pero rescata también a maestros del género menos reconocidos el resultado es una deliciosa oda a lo escalofriante y a lo extraño me llama mucho la atención este tipo de cosas y bueno es un libro que no descarto comprar y leer para estas navidades el día 21 de noviembre Umbriel nos trae el nuevo libro de Andrea Tomé que se titula Las Diurnas éramos mujeres antes de que nos convirtiesen en brujas pero ya nadie se acuerda Londres 1662 Lawrence Schofield un joven acechado por una misteriosa enfermedad comienza a trabajar como aprendiz de encuadernador bajo la tutela del solitario de arisco John Advent quien insiste en una serie de normas de obligado cumplimiento cerrar puertas y postigos mientras brilla el sol y jamás permitir que entre nadie en la biblioteca cuando dos mujeres son condenadas por brujería en el condado de Suffolk y el maestro Advent recibe un encargo que lo obligará a viajar la casa se despierta hambrienta de sol las puertas y los postigos se abren desafiando cualquier llave una mañana Lawrence es despertado por el espectro de una joven de melena y ropajes pálidos que lo conduce hasta el manuscrito más valioso y mejor escondido de John Advent Buris and Edmunds 1645 Abis Crawford una curandera de 22 años aguarda a juicio en la cárcel junto a otro centenar de mujeres todas acusadas de brujería mientras esperan Abis recibe con una ansia insaciable consciente de que el tiempo se le agota Abis escribe no sé si he dicho que he dicho pero Abis escribe sobre Gentelsmann's Hall y sus muertos sobre la maldición y la sangre que trajo consigo y sobre Cecily Darcy siempre sobre Cecily Darcy parece un libro sobre brujas ¿no? aunque bueno no me queda muy clara la sinopsis no la entiendo muy bien entonces me llama la atención hasta cierto punto me gusta que me llama la atención que sea de brujas que sea de Andrea Tomé pero la sinopsis no la entiendo ¿vale? y no me gusta no entenderla no me gusta la sinopsis que no me que no el día bueno sale este mes no sé qué día exactamente una reedición de puro de la saga Covenant Jennifer L. Armantruth la segunda parte y bueno la edita Puck y no sé qué día sale pero sale este mes día 22 del 11 nuevo libro de María Martínez edita Crossbooks lo que la nieve susurra al caer a veces la mejor canción es la canción de tu vida y si para seguir adelante tuvieras que retroceder al punto donde todo comenzó para Hunter la música es mucho más que un conjunto de notas dando forma a una melodía las canciones que compone son un refugio acordes que hablan de sueños y miedos de ganas y carencias compases que iluminan las sombras del frío y solitario mundo en el que ha crecido musas que han transformado su pasado en un presente brillante sin embargo esa inspiración enmudece cuando encuentra una carta manuscrita en su buzón que lo obliga a cuestionarse todo lo que sabe sobre sí mismo la vida de Willow se ha convertido en una caja de momentos desordenados y sueños frustrados siente que ha perdido su lugar en el mundo y ya no recuerda a esa persona que siempre quiso ser mientras la nieve mientras la nieve cae silenciosa Hunter y Willow descubrirán que el destino no siempre tiene la última palabra y que los momentos buenos y malos nos van convirtiendo en todo lo que somos que a veces basta con escuchar el corazón para encontrarse a uno mismo y que hay amores de invierno capaces de sobrevivir al deshielo y convertirse en canciones eternas bueno pues otra sinopsis que no me he enterado de nada de lo que quiere decir que parece ser que Hunter es un músico o un cantante y Willow no se que es y que se encuentran y se vivieran una historia de amor pero que es una sinopsis que no dice absolutamente nada María Martínez tampoco es que haya leído yo mucho de ella pero bueno que si queréis el nuevo libro de ella todos los que sois fans que sois muchos pues ya el 22 de noviembre tenéis nuevo libro el día 22 de noviembre también todas las brujas muertas de Jorge Cienfuegos la segunda parte editorial Crossbooks que bueno pues que eso que tenéis la segunda parte y para los que estéis siguiendo esta saga luego también este mes se edita la segunda parte de se está reeditando Añoranzas y Pesares de Taz Williams yo no me no me no me di cuenta cuando se editó la primera parte me avisó una seguidora en un comentario y bueno pues ya he retomado ya me he enterado y bueno pues este mes de noviembre es La Roca de la Dios que es la segunda parte de de esta saga clásica de fantasía épica se edita por Minotauro La Roca de la Dios que es la segunda parte también se edita el 23 del 11 Night Vane de Alex Axter que es la segunda parte de la saga Light Light Lark que edita Alfaguara para los que estéis siguiendo siguiendo esta saga que creo que va de vampiros ¿no? bueno no sé de qué va pero que es de fantasía y así bueno pues que también se edita la segunda parte el 23 del 11 nos trae Grijalvo Venganza de Javier Diez Carmona que es la tercera parte de su trilogía Justicia que es thriller que bueno pues se cierra ya la trilogía ambientada en el País Vasco con la inspectora Miren Ruiz de Heredia que bueno tampoco voy a comentar nada por si acaso hago algún spoiler es thriller supongo que que será un misterio independiente pero que habrá cositas que habrán pasado en los anteriores libros y que es mejor no comentar también el 23 del 11 se edita por parte de Nova Desafiante la cuarta parte de la saga Escuadrón de Brandon Sanderson que es una saga de ciencia ficción y bueno tampoco voy a comentar nada yo en este caso he leído la primera parte solamente por lo tanto me queda mucho para llegar a esta cuarta yo no sé si es la última parte creo que sí que ya finaliza pero bueno con Brandon Sanderson nunca se sabe porque siempre se saca partes de la manga y por último también a finales de mes el 27 de noviembre Hydra nos trae Reino de Cenizas es la séptima y última parte de la saga de Sarah J. Maas Trono de Cristal y bueno obviamente tampoco puedo contar absolutamente nada de esta historia porque finaliza la la saga la serie de Trono de Cristal que ya tenemos completa en castellano y la podemos disfrutar yo en este caso pues me he leído los tres primeros y la precuela me quedaría me queda el cuarto me queda el quinto me queda el sexto y me queda el séptimo que es el que sale ahora en noviembre o sea que tengo un mundo por delante para poder disfrutar de esta saga y nada más espero que no se os haya hecho muy largo este vídeo que seguro que sí porque noviembre es un mes muy cargadito muy cargadito y bueno pues deciros que a ver yo mi principal y absoluto del mes es el de los dragones el de el del 15 de noviembre como se llama hasta ahora se me ha ido el de alas de sangre ese es el que más ganas tengo pero desde hace bastante tiempo y ese es el que quiero tener y bueno lógicamente pues el de Pedro Feijó también le quiero tener porque es uno de mis autores favoritos de novela negra el de Agustina Basterrica porque es una autora que me impacta me impacta lo que he leído de ella me ha dejado bastante impactada y bueno que se termine ya de editar Reino de Ceniza siempre es una alegría que se siga continuando editando a Brandon Sanderson y a G. Christoph también es una alegría para cuando vaya continuando con la saga son libros que terminaré comprando y bueno y hay unos unos libros tanto los de Dormevela como libros de relatos bueno este de Minotauro el que os he comentado el del infierno es una chica adolescente me parece una auténtica maravilla creo que es un libro que quiero comprar porque creo que me va a encantar no sé intuyo que es un libro que va a ser muy especial el de Dormevela de cuentos navideños también y bueno creo que es un mes espectacular en cuanto a lecturas y que podéis en cuanto a lecturas y en cuanto a novedades editoriales y creo que podéis aprovechar muchísimo para haceros una super mega lista de regalos y de cosas que pedir a los Reyes Magos a Papá Noel a Lolenchero o a quien sea que pidáis regalos en Navidad amigos invisible lo que os dé la gana pero es que es impresionante todo lo que hay en el mes de noviembre la verdad que es un mes espectacular así como lo ha sido también septiembre y octubre que han sido meses de verdad que no nos da ni el bolsillo ni la vida ni el alma para tanto libro buenísimo es verdad que luego después viene el mes de diciembre que suele ser bastante tranquilo y enero tampoco viene suele venir muy cargado luego ya empezamos con San Jordi el día del libro y todo esto que ya vuelve a recargar pilas la industria pero bueno que son unos meses estos muy potentes así que nada espero que os haya gustado el vídeo que hayáis tomado nota que hayáis hecho vuestras super listas para regalos de Navidad y nada que sin más me despido y hasta el próximo vídeo chao